¿Qué tal chicos? Pues muy contento, me acabo de comprar la nueva consola de Nintendo, la acabo de comprar en la cena de 10 minutos que acabamos de ir mi novia y yo a Game de Logroño y nada, es que no he esperado ni ahí a mi casa para abrirla, es que tengo tantas ganas, tantas ganas de abrirla, de jugar y todo, que es que estamos hasta en la casa de mi novia abriendo la consola. Y bueno, os voy a enseñar por aquí la Nintendo Switch, la verdad que la caja, bueno es el primer día que he visto la caja y todo, he ido ya directo a comprarla y es muy pequeñita, me recuerda mucho a las de la Nintendo 3DS, muy ergonómico, 3 o 4 dibujitos nada más, está muy bien. La verdad que esta consola me llama, por el hype que se ha creado también me ha llamado muchísimo la atención, con eso de que es híbrida, que a la vez es consola de sobremesa y también es tablet, la verdad que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Y bueno, vamos a empezar ya a abrirla, que es lo que todos estamos ya deseando, sobre todo yo, que es que ya no puedo ya con las ganas. ¿Verdad, eh? A que te he dado mucho por saco, ¿eh? Muchísimo. Bueno, pues vamos a abrir esta consola. A ver, vamos a abrir por aquí. Menos mal que no hay que cortar nada, porque si no me tiraría aquí 20 minutos, se me da fatal eso de cortar. O más. Y bueno, vamos a ver qué es lo primero que sale por aquí. Bueno, aquí nos informan un poquito cómo conectar la consola, cargarla a la corriente y demás. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ah, deciros que me ha salido por un precio de 320 euros, la verdad que siempre los europeos salimos perdiendo. 320 dólares en América, 320 euros. La verdad que nunca hacen bien el cambio de divisas. Bueno, por aquí os voy a enseñar lo que son los Joy-Cons. La verdad que me la he cogido en color gris. Quería haberme la cogido a color, pero lo que pasa es que cuando hemos ido aquí no estaba. Y la verdad es que en ningún momento me había parado a pensar en el color gris, pero mi novia me ha dicho, oye, ¿por qué no el color gris? Y de pronto ahora empecé a ver y digo, oye, pues como que me mola más, es más serio el color y tal. A mí me gusta, me ha gustado más. Que luego igual, es que igual luego del color me canso más. En cambio del color gris, pues como es tan típico, pues me gusta. Vamos a ver un poquito los controles. Lo primero que vemos nada más abrirlo es la tablet, que por cierto, es más pequeña de lo que pensaba. Es más pequeñita. Pero claro, luego es normal. Claro, al poner los Joy-Cons a cada lado, pues igual sí que se queda un poquito más grande. Este es un Joy-Con. Que es increíble. Que luego esto puedes hacer con entre los dos un mando completo. Y que también individualmente sea un mando. Luego aquí está el botón LR. También está aquí los dos gatillos. Súper bonito. Muy bonito. Muy bonito. Voy a dejar aquí uno y voy a sacar el otro también. A ver si puedo. Aquí están los dos. Además luego indistintamente, aunque parezca que son iguales, cada uno de ellos también tiene funciones diferentes. Uno me parece que tiene la función NFC. Y el otro me parece que tiene la cámara que no tiene este. Tiene diferentes funciones cada uno. Bueno, aquí está la pantalla. Aquí es donde voy a centrarme un poco. Porque realmente aquí reside todo el potencial de la consola. Digamos que es la consola. Viene con... Veo que no viene con ninguna funda protectora, ningún plástico. He de deciros que he ido a Game. Y el chico me ha dicho que imprescindible. Y os lo digo también imprescindible, una funda de pantalla, un protector de pantalla para la consola. En este caso, la verdad que me lo estaba vendiendo hasta que le he dicho que sí. Que me pusiera también la funda de pantalla. Y resulta... Perdón, el protector de pantalla. Y resulta que es que no lo vendían. Se supone que ya estaba agotadísimo. Y es por ello que el dependiente me ha recomendado cogerme, mientras tanto, un protector de la Wii U. Porque dice que es exactamente la misma medida, la misma talla para la pantalla. Así que hasta que saquen una funda de... Perdón, un protector de cristal templado. Seguiré con esta, con la de la Wii U. Por lo que veo por aquí, tenemos aquí una salida de ventilador. Aquí tengo el botón de volumen, de subir y bajar el volumen. Aquí tengo donde se meten las tarjetas, las Game Card. Acerca un poquito ahí, si puedes. La verdad que los juegos son muy parecidos a los de la PS Vita. Son en cartuchos. A Nintendo siempre le ha gustado mucho eso de innovar. Que sus juegos sean diferentes. Que no sean el típico OCD, DPD, perdón. A ver. Luego también aquí hay como un grid. Que esto es para apoyar así la consola. Y que nosotros, con los Joy-Cons que tenemos, podamos jugar. Toma, coge uno. Nos lo vamos a pasar genial jugando. ¿Verdad que sí? Sí. Te voy a machacar. Me vas a machacar. ¿Seguro al Mario? ¿Seguro? Sí. Se le da muy, muy bien, la verdad. Tienes de la Nintendo 64, es que soy incapaz de ganar. No les digas eso, a ver si me van a suscribir a mi canal. Y se van a desuscribir el tuyo. No, pero algún vídeo ya grabaremos. Algún vídeo ya grabaremos. Bueno, pues eso es todo lo que hay en la primera caja. Lo voy a dejar aquí y lo voy a apartar. Vamos a ver. La verdad que para comprarme esta consola, el juego del Zelda es lo que más me ha motivado. Si no hubiera sacado el Zelda de como First Game, no lo hubiera cogido yo creo. Hubiera esperado un poquito más a ver que sacan. Pero es que he visto que el juego es buenísimo. Le han dado un 10 de 10 y también lo tengo aquí para hacer luego el unboxing. Y bueno, vamos a seguir. Esto me parece que es el Dock Station. Que es donde vamos a dejar la consola híbrida. Si queremos jugar con ella como si fuera, que bonita, jugar con ella en la pantalla de nuestros televisores. Aquí pone, mira, Nintendo Switch. Se me cae la bolsa. Ya la estoy oyendo. Aquí no hay nada de potencial en la consola. Lo único que hay es como un conector ahí abajo. Que esto, al meter la pantalla, pues lo único que va a hacer es que conectemos aquí un cable HDMI a la pantalla y se vea nada más. No tiene nada más. Deciros que también el vendedor me ha comentado que... A ver, voy a sacar un momento de la pantalla y lo voy a explicar mientras lo hago. Que la pantalla sufre mucho a una vez que lo conectamos al Dock Station. Entonces, me dice que, me recomienda que cuando lo vayamos a meter, si puedes acercar un poquito, por favor. Que echemos todo lo que pueda... A ver, no sé exactamente de qué lado es. Así que, vamos a ver. Ah, sí. Echemos para atrás todo, 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 todo lo que podamos la consola. Que no toque la pantalla del lado frontal. Y así lo tenemos metido. Porque es verdad que al subir y bajar va a hacer una fricción y se va a poder... Bueno, pues la pantalla, al fin y al cabo, después de tanto tiempo, se va a empezar a rayar. Así que es mejor que de salida se coja también un protector de pantalla. Vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también tenemos por aquí... Para cuando vayamos a jugar con la consola y hacerla de sobremesa. Tenemos aquí como el... ¿Cómo decirlo? Un grip en el que podemos conectar los Joy-Cons y hacer de este un mando. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es deslizarlo por aquí y deslizar el otro por aquí. Y ahora mismo tendríamos un mando para poder jugar con él en la pantalla del televisor de una manera muchísimo más cómoda. Es pequeñito, es muy pequeñito. Parecía yo que... Yo pensaba que era un cuadrado cuando lo vi en los vídeos y demás, pero no. Es súper cómodo. Muy, muy bonito. Y luego aquí ya sí que tenemos el mando al completo. Lo que un Joy-Con da, que es lo que digo, la tecnología NFC. Lo que el otro da, que es un sensor... Ahora no sé exactamente, creo que es como una cámara, sensor, no lo sé. Un botón aquí es el más, el menos. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Me gusta mucho. Por ahora no me voy a comprar el mando Game Pro Controller, porque la verdad que este va a hacer muy bien su función. Vamos a ver. Voy a separar esto por aquí, que también hay alguna cosilla más. A ver qué hay por aquí. ¡Ah! Importante. Tenemos también aquí otro grip, que es para conectarlo. Voy a sacar el Joy-Con. A ver. Que esto tiene truco para sacarlo, pero no está. Ah, sí. Tiene aquí un botoncito. Que me han dicho que además es bastante, bastante necesario conectar el grip. Que os estoy diciendo, que hace las veces de agarre, de enganche, para que no se nos escape y nos suelte de la mano. Aquí lo tenéis. Y también, mira, sale el botón L, R y un poquito más grande además. Fijaros que aquí está como muy metido. Y esto, una vez que lo enganchas... Oye, no estoy muy seguro de que si es de este lado. Ah, pues sí, mira. Ya tenemos aquí el mando completo. Y la verdad que... A ver. Sí. Bastante más cómodo. Y normalmente recomiendan que si se juega de normal. Se juega de normal de esta manera, o sea, con los mandos pequeñitos, pues que no se le quite ya. Porque dicen, es verdad, que cuesta bastante quitar esto luego. Cuesta bastante quitarlo. Y lo estoy viendo. Y como soy un poquito torpe, lo voy a dejar un poquillo. Y luego ya lo soltaré de una manera más delicada. Creo que no hay nada más. Por aquí viene otro grip para el otro mando. Y luego aquí, si vas a acercarte, vienen los típicos cable, el HDMI, el cable para conectarlo a la corriente. Que, como veis, es bastante pequeño. No es un cable nada grande. Se conectan por un conector USB especial que tiene Nintendo. Y la verdad que, pues no tiene ningún misterio eso. Ahora vamos a ir a pasarnos a abrir el juego. Vamos a ver. Después de haber hecho el unboxing de la Nintendo Switch, vamos a pasar ya al nuevo juego de Nintendo. El Zelda Breath of the Wild. Mira, ya se está meando de la risa porque es profesora y mi traducción en inglés es pésima. Que no, sí está muy bien. Está bien, vale, bien. Bueno, pues... Tienes que salir, ¿eh? En algún vídeo también. Sí, el otro día. Vale. Y la verdad, como digo, si me la he comprado, sobre todo es por este juego. Yo creo que han apostado Nintendo el todo por el todo por esta consola. Ya que le salió muy mal la última jugada con Wii U. Y yo creo que durante todo este tiempo que han tenido para preparar esta consola. Y que han dejado de sacar juegos para Wii U. Están preparando un catálogo bastante interesante. Este juego, por ejemplo, ya le han dado un 10 de 10. Y la verdad es que me encanta. Hasta la portada es preciosa. Es muy, muy bonita. Se ve ya que es un Zelda bastante alegre. Es un Zelda en el que los paisajes son bastante pintorescos. Muy bonito. Y bueno, pues... Y es el primer Zelda que es mundo abierto. Lo voy a abrir. Pero me han dicho que es bastante... Bastante escaso por dentro. ¡Hala! Así. Bueno, voy a darle la vuelta. Los textos están en español y portugués. Aquí en la carcasa. Y pone... Veo que por fin has despertado. Ha pasado tanto tiempo, Link. Esta es la historia de la familia real de Hyrule. Que también es la del cataclismo. Cuyo responsable ha sido Ganon. Es un ser que reparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriables. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. Es como un poco también el inicio de la historia. Y también te pone... La princesa lleva una eternidad esperando. Y sale la princesa como levantando la espada típica de los juegos de Zelda. Fijaros qué bonito el fondo. Pero no hay mucho más. O sea, que tampoco tiene nada más. El fondo es lo... Eso no tiene nada más. Verdad, que nunca habías visto un juego que no tuviese ni... Nada, ni papeles, ni nada. Bueno, como veis, Nintendo ha apostado por los cartuchos. Es un cartucho muy parecido al de la PS Vita. Y no sé cuánta capacidad tendrán los juegos de la Nintendo Switch. Pero la verdad es que es bastante bonito. Me gusta, me gusta. Bastante como... También bastante fácil de perder. Pero tampoco se van a rayar. Y eso es bonito. Bueno, subiré vídeos. En un principio subiré The Legend of Zelda. Que es lo único que me ha llamado del catálogo. También está el One, Two, Switch. Pero no me gusta mucho. Ese igual me lo cojo más adelante. Y será para jugar un poquito unas partidas sin más. No creo que suba tampoco vídeo de eso. Espero que os haya gustado este unboxing. Que le deis a like, que os suscribáis. Y bueno chicos, ¡hasta la próxima!